Y esta mañana el presidente Otto Pérez Molina se reunió con el comité organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, cuya sede para el año 2018 podría ser la ciudad de Quetzaltenango. En la reunión el presidente reiteró el respaldo para que Guatemala sea el escenario donde se desarrollen los Juegos, decisión que se definirá en las Islas Caimanes en octubre de este año. Para esto Guatemala tendría que invertir en las instalaciones adecuadas para ser ciudad olímpica, una inversión que asciende a 2.300 millones de quetzales, de los cuales el Estado proporcionaría 1.800 millones para que los próximos seis años...